Música Tompeya Rechatie Quiero bokeba Rechatie Rechatie Quiero bokeba Rechatie Quiero bokeba Rechatie Quiero bokeba Rechatie Quiero bokeba Quiero bokeba C'est parti J'yreo C'est parti Rechatie 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 Quiero bokeba Rechatie Rechatie Crecate, crecate, quiero bokeba y te arruenyo cuállo Crecate, crecate, quiero bokeba, crecate, quiero bokeba Gargoyita y te arruenyo cuállo Gargoyita lo acercaron en el kilo Habitamos en el kilo Gargoyita lo acercaron en el kilo Choco, a choca en uo fresha Shema cuero dogyuco Atequendo alchas Oño dang daibetis Rock dang kano Monodisha dujimetam Rechatie, Rechatie Quiero bokeba Este a nekujo Rechatie, Rechatie Quiero bokeba Este a rueno cuajo Rechatie, Rechatie Quiero bokeba Rechatie Quiero bokeba